Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de GIMP. En este capítulo vamos a ver la herramienta sanear, que está aquí. Es esta que parece una tirita. Y vamos a ver qué nos dice de ella. Mira, esta herramienta se describió una vez como este pincel de saneado parece como una herramienta de clonado inteligente de esteroides. Y de hecho la herramienta de saneado es parecida a la herramienta de clonado, pero más inteligente para quitar pequeños fallos de las imágenes. Voy a ampliar el texto que no veo. Un uso típico es la eliminación de las arrugas en las fotografías. Para hacerlo los píxeles no se copian simplemente del origen al destino, sino que se tiene en cuenta el área alrededor del destino antes de que se aplique el clonado. El algoritmo usado para esto se describe en un documento científico de Todor Georgiev-Ella Georgiev-1. Para usarlo primero elija el pincel con un tamaño apropiado al efecto. Estoy pensando que voy a... Bueno, vamos a dejarla de momento. Para usarlo primero elija el pincel con un tamaño apropiado al efecto. Entonces pulse control sobre el área que quiere reproducir. Suelte la tecla control y arrastre en la muestra al defecto. Pulse si el defecto es pequeño, no muy diferente de sus alrededores. Se corregirá pronto. Si no, puede corregirlo con pulsaciones repetidas pero con riesgo de mancha. Pues vamos a verlo. Vamos a abrir una imagen primero para empezar. Vamos a ver... Abrir... Una imagen... Pictures... Pictures... Aquí no tengo pictures... A ver dónde tengo pictures... Wallpapers... Estos... Vamos a ver... Vamos a ver... Esta por ejemplo, que está bien... Hay que pulsar control... A ver... control... Y modifica pero muy levemente, apenas se nota. Control... Así... Sí... Funciona parecida a la herramienta de clonado pero más suave... Es más suave... Activar la herramienta... Hay varias maneras de activar la herramienta... Desde el menú de imagen... Herramientas... Herramientas de pintura... Sanear... Es decir... Herramientas... Herramientas de pintura... Sanear... Ahí... Sanear... Otra manera de abrirlo es mediante el icono... Que es este... Hemos dicho... Y luego tenemos el atajo... Sanear... Tenemos el atajo... H... Como podemos ver ahí... H... Bueno... Seguimos... A ver... Teclas modificadoras... Predeterminadas... La tecla control... Se usa para seleccionar el origen... Puede sanear desde una capa de una imagen... Pulsando sobre la muestra de la imagen... Con la tecla control pulsada... Mientras la capa está activa... Como se muestra en la imagen... En el diálogo de capas... Si el alineamiento no se establece... A no alineado... O alineado... En las opciones de herramientas... El punto que pulsa... Se convierte... En el origen del saneado... Los datos de la imagen en ese punto... Se usarán cuando empiece a pintar... Con la herramienta de saneado... En el modo de selección del origen... El cursor cambia un símbolo de cruz... Lo que hemos visto... Mayúscula... Una vez que se establece el origen... Si presiona esta tecla... Verá una fina línea... Que conecta con el punto pulsado... Anteriormente con la situación actual del puntero... Si pulsa otra vez... Mientras mantiene pulsada la tecla mayúscula... La herramienta sanea a lo largo de esta línea... Vamos a ver esto... Vamos a pulsar con mayúsculas... Hace un saneamiento a través de la línea... Como podéis ver... Puede ser fácil de utilizar... Opciones... Opciones de la herramienta de saneado... Estas están anticuadas... Estas opciones están aquí... Tenemos... Opacidad... A ver... Tenemos... Opciones de herramienta... Tenemos... Pincel... Tamaño... Proporción de aspecto... Opciones de dinámica... Aplicar el jitter... Trozado suave... Pordes duros... Y alineación... Vale... Pues vamos a verlas... Normalmente las opciones de herramientas... Se muestran en una ventana... Unida por debajo a la caja de herramientas... Tan pronto como se activa una herramienta... Si no lo están... Se puede acceder a ellas... Mediante... Desde la barra del menú de la imagen... A través de ventanas... Diálogos empotrables... Opciones de herramientas... Que abre la ventana de las opciones de herramientas seleccionadas... O sea... Como siempre... Si esta la perdemos... Podemos ir a ventanas... Diálogos empotrables... Opciones de herramientas... Nos saldrá aquí arriba... Pero lo traemos aquí abajo... Y ya está... Eso es común para todas las... Ventanas... Modo... Opacidad... Pincel... Opciones de dinámicas... Aplicar jitter... Trazado suave... Bordes duros... Consulte las opciones comunes... A las herramientas de pintura... Para una descripción... De las opciones de herramientas... Que se aplican a muchas... O todas las herramientas de pintura... Muestra combinada... Si activa esta opción... Sanear... No calcula solo... Desde los valores de la capa activa... Sino desde todas las capas visibles... Si aplicamos... La muestra combinada... Si tenemos varias capas... Pues nos lo aplicaban las varias capas... Eso no tiene misterio... Alineación... Esta... Opción se describe en la herramienta de clonado... Sanear no es clonar... Aunque la herramienta de saneado... Tiene características comunes... Con la herramienta de clonado... En su uso... El resultado es bastante diferente... Comparar clonar y sanear... Aquí vemos la diferencia... Dos puntos negros... En el área roja... Ampliación por 800... El origen está... Donde se encuentran los cuatro colores... Clonado sobre el punto izquierdo... Saneado sobre el punto derecho... Pues aquí vemos las diferencias... Y aquí hemos terminado... La herramienta de sanear... Saludo y hasta el próximo capítulo...